5. 7. 9. 10. 13. 16. 16. 16. 17. 17. 18. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y mga maano lang na peres yung mga magaganda pero yung mga nakikipagtulungan kay teacher ok operative na peres ko ay si Mary Ann Ramos Mary Ann Ramos Magjoy Magjoy pa Magjoy Magjoy Joseline Salvador Edwin Mungina Joseline Salvador Marisa Magjoy 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 Libor ¡Vive en un residuo! ¡Vive en un residuo! ¡Vive! ¡Gilia, Lucidia! ¡Gilia, Lucidia! ¡Gilia, Lucidia! ¡Glia! ¡Eggr Missa, Madrón! ¡Gilia, Lucidia! ¡Gilia, Lucidia! ¡Gمكن de estar en casa! ¡Vive en un residuo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!